Con el propósito de atraer a un mayor número de turistas, la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala trabaja de manera coordinada con los sectores turístico, restaurantero, artesanal y empresarial en diferentes actividades que promuevan las riquezas de la entidad. Virgilio Medellín Viveros, presidente de la AMET, adelantó que ya hay próximos eventos programados. Estaremos participando en el tianguis turístico próximamente en el mes de marzo en la Ciudad de México, realizaremos una rueda de prensa para anunciar la apertura de luciérnagas, esto ya próximamente en el mes de febrero. Estaremos realizando algunos famtrip, es decir, programas de familiarización con agencias de viajes de diferentes estados para que vengan a conocer el destino, vengan a conocer los municipios, su vocación turística. Expuso que el año pasado la ocupación hotelera registró un incremento del 41%, sin embargo, aseguró que la temporada de luciérnagas es uno de los eventos con mayor impulso turístico y popularidad en el estado, pues derivado de ello, se alcanzan cifras de hasta el 100% en los hoteles. El empresario pronunció que este año continuarán impulsando a Tlaxcala a nivel nacional, pues cada vez son más las personas que se aventuran a conocer el estado más pequeño del país y las grandes riquezas que esconde en su interior. Tlaxcala tiene gastronomía, tiene historia, cultura, tradiciones, pero sobre todo la gente es trabajadora, la gente es amable, se respira el aire de provincia y son oportunidades que tenemos que aprovechar para que nos visite el turismo y queden encantados de nuestro bello estado. Por último, Virgilio Medellín refirió que si todas y todos hablamos bien de Tlaxcala, se promueve una cultura turística que impacta de manera favorable en la economía de diversos sectores de la sociedad. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.